Frisk, 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 frisk. ¿Qué? Tengo que decirte algo. ¿Qué? Me cambiaron. Hola gamers, me gustaría preguntarles algo. ¿Alguna vez tradiendo por ellos se encontraron con la situación en la que alguien les dijo Oye, tu item está dupeado? Seguido de un montón de dudas existenciales sobre a qué se refería el tipo. En este video resolveremos la duda de qué es un item duped en Team Fortress 2. Un item duped como tal es un item que fue duplicado por el soporte de Steam. Así sin más, sin bugs o trucos de magia negra. Pero para contar esta historia debemos trasladarnos al 21 de mayo del 2009 en que aparecieron los primeros hats de Team Fortress 2. En este año gracias a la aparición de los cosméticos surgió el trade. Y junto con el trade comenzaron a salir los scammers. Un scammer es básicamente un estafador que se lleva los items de alguien sin dar nada a cambio. Esto trajo consigo que muchas personas comenzaran a perder sus cosméticos, sus armas, sus herramientas varias, causando a que Valve tuviera que tomar cartas en el asunto. La gran ola de quejas que le llegó al soporte de Steam los dejó con la única medida de devolver las cosas que se le eran solicitadas. Por ejemplo, si tú decías que te robaron tu Tyrant's Helmet, te la devolvían, sin ningún tipo de reparo. Un grupo desconocido de personas pertenecientes a la comunidad europea de Team Fortress 2 se dieron cuenta de que este sistema era demasiado explotable, generando así multicuentas con las que se escameaban entre sí y luego acudieron al soporte de Steam a pedir items. El soporte solo necesitaba ver el historial de tus trades y la cuenta del scammer para devolvértelo robado, por lo que era una forma muy sencilla de duplicar ganancias reiteradas veces. Esto duró hasta que la internet explotó y salieron videos, foros y discusiones sobre el tema, los cuales llegaron a oídos y ojos de Valve de inmediato. La empresa, muy decepcionada de lo que había pasado, cambió sus políticas de seguridad y convivencia. Desde ese momento hasta ahora, nunca se podrá volver a pedir la devolución de tus items en el caso de que te los hayan robado, ya que según las nuevas leyes de soporte, es solo tu culpa de que haya ocurrido. Pero no me malentiendan, aún es posible recuperar items solo en el caso de haber sido una víctima de pishing, o sea, hackeo, o en el caso de haber eliminado uno accidentalmente. Volviendo a los items duplicados, a fines del 2013 la página de backpack.tf se hizo pronunciar respecto a esto, creando el historial de poseedores para cada item existente en Team Fortress 2. O sea, cada cosa que tú tenías, tienes o tendrás vendrá con un historial de personas que lo tuvieron en su poder. Ahora, ¿cómo afecta los items duplicados al intercambio? Antiguamente, que tu item fuera dupiado era obligatoriamente una señal de que valía menos, ya que proviene de un origen malicioso, por lo que estabas condenado a venderlo por un precio inferior al establecido. Hoy en día, esta regla se sigue manteniendo, pero no por todos. Hay gente que le da énfasis a que un dupiado valga menos y a otra que simplemente le dará igual, por lo que dependerá de cada caso en el que te encuentres tradeando. Finalmente, queda decir que un item dupiado y uno no dupiado no tienen ninguna diferencia más que su origen. Ninguno de los dos tiene estas diferentes, o hace más daño que el otro, o se ve más grande y lindo que el otro. Es simplemente algo estético que los traders enfatizan a la hora de comprar y vender. En el caso de que quieras ver si un item es duplicado o no, debes ir a Backpack.tf, pasarle el mouse por encima al item y clickear en History. Si todas las casillas son verdes, el item está clean, o sea, nunca fue duplicado. Por el contrario, si llega a tener casillas azules, significa que sí, está dupiado. Eso sería todo por ahora, cualquier duda dejala en los comentarios y si es posible suscríbete al canal. Te deseo una buena vida. Adiós.